Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y la chaparrita Las flacas, las borras y las chiquititas Seteras y fibras y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón ¡Bredios que sí, compadrito! ¡Échale a Manolo! ¡Bredios que sí, compadrito! Yo le entro al poquito también al champán Lo mismo les bailo que tango con bal Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha También bailo rey Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mi suegra les respondo Que si traen a sus chiquitas Me las cuiden o no respondo ¡Bredios que no! Yo agarro parejo, parejo, parejo ¡Échale a Manolo! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pasar de todo Me gustan las altas y la chaparrita La flaca, las gorras y las chiquititas Solteras y vidas y divorciaditas Me encantan las chicas de cara bonitas Me encantan las sobras que no son celosos Me encantan las gorras, retengan las dores Me quedan en manos que no son celosos Que tengan sus novios cara de baboso Que tengan sus novios cara de baboso Me encanta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, revacilador Se me fue el aire, compadito Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas noches, y ahí nos vemos Aventurero Yo soy Gracias